¿Estás listo para viajar? La Honda NT1100 te ofrece toda la polivalencia que puedas necesitar. La estamos probando para contarte qué tal va, pero antes de ver el vídeo aprovecha y suscríbete en el canal de La 7 Motor. La Honda NT1100 está construida para ser una excelente máquina de viaje, pero también para ajustarse a las demandas de la circulación por ciudad, donde se muestra ágil y fácil de manejar. Compite en la categoría de las motos touring o de turismo y cuenta con un potente motor de dos cilindros tomado de su hermana aventurera, la Africa Twin. También ofrece abundante equipamiento y un cómodo diseño GT para ir con acompañante. Como opción puede contar con una transmisión automática de doble embrague con seis velocidades. La imagen de la moto ya nos da una idea de que tiene una vocación claramente viajera. Tiene una serie de elementos para proteger al piloto de las inclemencias meteorológicas. Esta pantalla es regulable en altura en cinco posiciones, además está muy bien diseñada aerodinámicamente y además tenemos estos deflectores que protegen al piloto de la lluvia y del viento. El diseño del conjunto combina los elementos prácticos de protección con una imagen moderna, dinámica y bastante ligera para una moto de este tipo. En una moto viajera, además de las protecciones aerodinámicas, es muy importante que la postura de conducción sea cómoda y que el asiento también lo sea. En el caso de la NT1100 está a 82 centímetros de altura, modo que una persona como yo que mide un 80 llega con toda comodidad con los dos pies al suelo. Hay una pequeña pantalla para un cuadro de instrumentos sencillo y en una posición más elevada una pantalla TFT mucho más grande, con 6,5 pulgadas en su diagonal que equivalen a 16,5 centímetros. Hay diferentes diseños para mostrar la información que es muy abundante. Tras el carenado hay una toma de corriente de 12 voltios y una toma USB tipo C, que permite la conectividad con el sistema de la moto. El problema es que cuando conectamos el móvil para cargarlo o usar el navegador, no hay un hueco para objetos adecuados donde meterlo. La conectividad puede ser Bluetooth Audio, Android Auto y Apple CarPlay. De serie se cuenta con el caballete central, que es fácil de utilizar y un buen complemento a la pata de cabra. También son de serie las maletas laterales. La izquierda tiene 33 litros de capacidad y la derecha se queda en 32 litros. Por supuesto son desmontables y no sobresalen mucho, pero se agradecería que fueran un poco más anchas y se pudieran meter los cargos integrales. Se puede contar con unas bolsas flexibles que encajan perfectamente en las maletas y evitan tener que desmontarlas si queremos llevarnos el equipaje. También son de serie elementos muy prácticos como los puños calefactables y el controlador de la velocidad de crucero. El motor es de dos cilindros en paralelo, con 8 válvulas, 1,1 litros de cilindrada y refrigeración líquida. Proporciona una potencia máxima de 102 caballos al régimen de 7.500 revoluciones por minuto. El par de empuje máximo se alcanza a 6.250 revoluciones por minuto. El tubo de escape es de acero inoxidable y el sonido es grave y contundente. De serie el cambio es manual de 6 velocidades, pero de forma opcional por 1025 euros, Honda ofrece un cambio automático de doble embrague, también con 6 marchas que denominan DCT. DCT son las iniciales de Dual Clutch Transmission, que en inglés es transmisión de doble embrague. El cambio DCT supone 10 kilogramos de peso añadido sobre la versión con cambio manual y en orden de marcha la moto pesa 248 kilogramos. En la piña derecha tenemos el mando del cambio DCT. N es la posición neutra y en las posiciones D y S, cuando pulsamos, entra primero el cambio D, digamos la posición D de drive en inglés, que es el modo normal, y está diseñado para optimizar los consumos. Si pulsamos de nuevo, entramos en el modo S de Sport, y hay tres niveles que permiten al motor subir más de vueltas en los cambios por una conducción cada vez más deportiva. Si se circula en el modo D a baja velocidad, el cambio va subiendo marchas y el motor queda tan bajo de vueltas que tironea un poco. Podemos ir ya en sexta a 50 kilómetros por hora, y la respuesta al acelerador no es contundente. Para evitarlo es mejor seleccionar el primer nivel del modo S y el motor va un poco más alegre y redondo. Además, la respuesta al acelerador es más rápida. Hay también un botón M que permite introducir el modo manual. En la piña izquierda hay unos gatillos delante y detrás con los que podemos subir y bajar marchas en modo manual secuencial. El consumo medio oficial es de 5 litros a los 100 kilómetros y el depósito tiene una capacidad total de 20,4 litros, de modo que la autonomía está en torno a los 400 kilómetros. En nuestra prueba hemos obtenido un consumo de 4,8 litros cada 100 kilómetros, aunque buena parte de ella se ha realizado con el conductor solo y sin equipaje. En cuanto a la electrónica, la NT1100 cuenta con acelerador electrónico, el control de tracción de onda y control de elevación, también llamado anticaballito. Hay luces diurnas por LED y el resto de iluminación cuenta también con tecnología LED, cancelación automática de los intermitentes y luces de emergencia de conexión automática para frenadas bruscas. Esta moto no cuenta con IMU, la unidad de medición inercial, ni con la llave de proximidad o arranque sin llave. El conductor puede seleccionar entre uno de los tres modos de conducción, denominados Urban, Tour y Rain, que determinan el grado de intervención de las ayudas electrónicas y la respuesta al acelerador, además del nivel de potencia y el freno motor. La moto tiene esta palanca para el freno de estacionamiento, que se acciona así simplemente de forma manual y está muy bien pensada porque cuando vamos a darle a los mandos del cambio automático nos damos cuenta de que la palanca de freno de estacionamiento está echada y entonces automáticamente la quitamos antes. La Honda NT1100 utiliza un chasis semidoble cuna de acero con un basculante monobloque de aluminio. La suspensión delantera se encarga a una horquilla telescópica invertida de la marca Showa con barras de 43 mm de diámetro y 150 mm de recorrido. En la trasera hay un monoamortiguador Showa de simple tubo y el recorrido es también de 150 mm. Ambos componentes son regulables en precarga. De la frenada se encarga un doble disco perforado delantero de 310 mm de diámetro con pinzas Nissin de cuatro pistones y anclaje radial. Hay también un disco perforado trasero de 256 mm. Las llantas son de fundición de aluminio con un diámetro de 17 pulgadas. Esta es una moto para viajar y normalmente nos apetece viajar en compañía. Para el pasajero está bastante bien pensada, tiene un asiento cómodo, tiene unos buenos asideros cómodos y sujetarse bien. Y además, si tenemos la opción del baúl, pues tenemos un respaldo que le protege por la parte de la espalda muy bien. La Honda NT probada es una moto muy cómoda para viajar y tiene un buen comportamiento en todo tipo de carreteras. Ofrece un estupendo aplomo en autovía a velocidades elevadas y cuando la metemos en carreteras de curvas mantiene el tipo, con una agilidad y un dinamismo que confirma la buena puesta a punto de los elementos de unión al suelo. El motor proporciona un buen empuje en los regímenes medios que son los más utilizados y el cambio DCT ofrece un plus de confort y se agradece en una moto de este planteamiento. Los materiales parecen de calidad y los ajustes son buenos. Honda ha preparado una serie de accesorios específicos para su NT1100, así como una serie de paquetes que incluyen algunos de estos accesorios, como el Travel Pack, que está compuesto por baúl o top box de 50 litros de capacidad y hasta 6 kilogramos de carga, con bolsa interior y respaldo, bolsa sobre depósito de 4,5 litros y hasta 1,5 kilogramos de carga, asientos confort para piloto y pasajero, estriberas confort para el pasajero y luces antiniebla. El precio de la Honda NT1100 DCT es de 16.000 euros. Si te ha gustado este vídeo, aprovecha y suscríbete al canal de la 7MotorTV. Tenemos muchos más que también te gustarán y si te ha quedado alguna duda, pulsas la campanita, nos preguntas lo que quieras y te contestaremos rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!